Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, hay que ser inteligente, ¿vale? Yo tengo este hecho. Voy a hacer uno nuevo. Como también va a calcular un área, yo voy a copiar todo esto y lo voy a pegar. Y voy a cambiar. Área de círculo, ¿no? Venga, de un círculo, quédate que meter para calcular el área. De una circunferencia. ¿Qué datos hay que meter? ¿Qué datos te dan? ¿Qué datos te dan? Calcula el área de una circunferencia. El radio. Menos más que hay alguien aquí. Menos más que está el actor. Si no, leer radio. Y ahora el área es... Pi. A ver, yo tengo dos opciones para poner pi. Tengo. 3.14. Pero tienen un poco decimales. Yo creo que aquí a la izquierda tengo pi. Pero no estoy seguro. Pi. Aquí está, constante pi. Le voy a dar pi. Pi. Por... El radio. Y ahora que le va un número al cuadrado, no sé si lo tengo. No sé. Ah, mira, aquí está potencia. Es una flecha. Elevado a 2. ¿Qué es eso? ¿Y yo? ¿Eso qué es? El 116.91. Uy. Esto es muy raro. Esto yo... ¿Esto qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago si sale eso? Que yo no sé por qué sale. Voy a hacer una... Voy a poner un gorrito. Espérate. Ya está. Si no sale eso, ponéis radio por radio y ya está. No pasa nada. No hay problema. ¿Qué te pasa? No. Te quedan dos minutos para salir. Ahora... Lo voy a ejecutar... Radio 4. Perfecto. Lo guardo... Esta es mi carpeta ya. Paro el vídeo, lo subo...